Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de Ugrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Bienvenidos compañeros al tercer episodio de la ruleta del infierno, donde una ruleta va a decidir, sí, va a decidir. No he estado en el segundo. No has estado en el segundo, no. Vale, vale, vale. Y fue una locura. Por cierto, casi 10.000 me gusta lo que hay que decir, que en este vídeo va a haber una tirada extra. Tiramos una vez, pero es que ha habido cambios porque ya me he venido arriba con la serie, ya está, estos son jaujas. Resulta que estoy con Calabuz, con Speedy, con NaniMah, con Eglance y yo, hola, presente para la vez. Hola, hola. Bueno, ¿y qué pasa si en alguna de las dos tiradas sale un nombre? Un nombre. Quiere decir que el número de cajas que hayan caído serán todas para él. Yo las abro y le doy todas las armas que haya. Eso peligro. Luego, hay un no raro que vosotros elegís la combinación entre vosotros para ver lo que cae, pero no os lo llevaríais vosotros a no ser de que haya caído el nombre. Y luego tenemos 1.000 cajas, 500, 200, por aquí tiene que haber una de 100, 100, que es una locura. Conclusión de todo esto, tengo que hacer dos tiradas, una por cada vídeo y otra por cada 5.000 me gusta que tenga el vídeo anterior. En este caso, cuantos más me gusta tenga este vídeo, en el siguiente tema se puede liar. Y ojo, que algún día se vendrá algo de sorteo. Seguro. De hecho, en el próximo va a haber un triangulito que ponga el arma más gorda en sorteo. Así que si estáis listos, compañeros, que yo no lo estoy, hacer la cuenta de vosotros. Capitán. Sí, Capitán, venga. 3, 2, 1, go. ¡Dios! ¡Qué miedo! Vamos. Vamos, por qué veis, porque esta es la tirada 1. Tendría que abrir 32 cajas, pero tenemos que tirar otra vez por los 5.000 me gusta el último vídeo. ¿Qué quiere decir? Que si cae un nombre, 32 cajas que se lleva alguien. Mira, cómo caigan las 1.000, yo me he hecho a llorar. ¿Cómo salga 1.000? ¡Vamos! ¡Por favor! Un nombre no, ¿eh? 1.000, 1.000, 1.000. ¡Ay, carajo! Un 37. Vale. Yo me voy a os digo, esta serie mola, pero va a haber un día que deje de molar. ¿Sabéis por qué, no? Sí, funcionan las 32 para el 37. Claro, por supuesto, ahora mismo. Lo estaba pensando, hostia, qué buena esa. Un 37 de Bravo. No, 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 no me la vas a salir. En el siguiente vídeo, Poker, disculpen un triangulito de Bravo. Vale. ¡Hala! Y otro de souvenir cobblestone. ¡Hale, ahí! ¡Hala! Las cobles le arruinan. Llevo 30. La ruleta del infierno, es que esta ha sido muy light, troncoyere. ¿Cómo que esta ha sido muy light? Vamos a ver, ¿tú sabes que está la posibilidad de que me vaya a quiebra instantáneamente? Yo voy a hacer 2.000, tío. Chavales, ¿cuchillo os lo imagináis? Ojalá. A ver, pues son 3.000. Por favor. Hombre, me lo llevo yo, ¿no? ¿Va tocando, no? ¿Cuánto hace que no te toque? Eh, pues llevaré unas 700, 800 cajas. ¡Hala de mi vida, chico! Por 3.000. Yo antes de empezar a abrir estas cajas, recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis skinclap. Desde ese link os dan 15% de bonus en el primer depósito siempre y dependiendo de cuánto metáis, hasta un 10% más. Así que, chavales, si queréis combinación os doy la posibilidad. 3, 3, 3, 3. Ahí está, me gusta. 3, me gusta. Venga. Seguimos con la caja de la CS20, donde está el cuchillo. ¿Hay zafiro de este cuchillo? La OVP Willfire. Muchas cosas. Supongo. El que hay. Ahora de todo. Zafiro en este cuchillo de... Eh, no, todavía no han salido. Porque no están los Doppler. Pero no te preocupes que en la siguiente caja lo meterán. Ya conocemos cómo va. No entiendo. Uf, tú sabes lo que sería. Oye, chavales, ¿estáis ahí? Vamos. Yo creo que te va a tocar el cuchillo este que no es Karambit, pero es así redondeado también en zafiro. En esta caja solo te puede caer el cuchillo de la CS20, ¿eh? Ah, vale. ¿Y de qué haces noticias este segundo, eh? Pues te va a salir el cuchillo de CSI ese. Ojalá, por favor. Además está la skin exclusiva del CS20, que solo está en este cuchillo. Que es la que tiene como unos rebordes así raros. La de Fault. La de Fault. La vieja de hace 15 años, tío. La de Fault en 1.6. Y solo usted y eso, obviamente. Esa, esa. Ojalá, inferno. Vamos. Bueno. Venga, poco a poco, chavales. Hay que sobrevivirlo a la vida. A ver, ¿a partir de cuántos debemos celebrarlo? A partir... Rosa para arriba yo ya... De rosa para arriba, ¿no? Claro. Contento. Rosa para arriba. Y luego contratos. La verdad... Oye, he tenido suerte, eh. Próximo día meter cajas hasta de 80 pavos. Uy, es AP 90. No, es que se hace un especial 10 aniversario de mínimo 100. Mínimo 100. Mira, entre 100 y infinito, ¿no? Hasta que toque... Mira, mira, mira. Yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Dolo, el triángulo de hasta que toque... Diciendo esto te voy a joder la vida. Pero bueno, en el episodio número 10, o en el que tú elijas, tiene que haber cajas caras, número alto de cajas y a cosillas especiales, ¿no? Claro. Y tú quieres que me gaste mil y pico pavos en un vídeo. Bueno, ya, también. Si yo fuera multimillonario, no estaríamos abriendo la CS20. Estaríamos abriendo paquetes de cobblestone, que gustan 100 y pico pavos en un escador. A ver, de momento, también os digo que de los opening puede estar en el top 3 más asqueroso, ¿eh? A ver, tú piensas que cada caja... ¡Ojo! ¡Aló! ¡Qué locura! ¡Nunca en mi vida lo he visto! ¡Nunca! ¡Os lo prometo! Dos AWP seguidos. Nunca en mi vida dos rojas seguidas. Nunca. De verdad. Nunca. Se viene cuchillo, ¿eh? Tú piensas que cada caja que estás abriendo es una latita de comida para gatos, ¿eh? Hostia, cállate, cabrón. Tal cual. Pues mira, mejor. No sabes uno de los tres lo gordo que está. ¡Ay, igual! No te doy un silueto pasando hambre, tío. Estamos haciendo un bien amigado. ¡Hala! Dos AWP seguidos. ¡Ojo! Pero, macho, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Tío! Poker, poker, para un segundo. ¡Paro! Está caliente la marina. Ahora mismo llevas una cena romántica con Mari, gastada. Vale, vamos a por otra. Esto es medio que va. Las cenas románticas nuestras creo que son más caras, ¿eh? Una italiana de esas. ¡Ojo! Eso va, eso va. Soba el cuchillo, soba el cuchillo. Vamos a sobarlo. De hecho, yo creo que se ha pasado de todo. Mira, esta es la skin de Fault. El AWP con esta tracueta. La AWP está tremenda. Muchísimo dinero. Muchísimo. Dos AWP. A ver, no tan bonito como yo, pero sí, está bonito. Eso sí, es verdad. Es atractivo. ¡Muy bien amolada, eh! ¿Cuántos llevamos, azules? ¡Muchas! Hombre, ya. Yo cambiaba la siguiente, siguiente, ¿eh? Hay que abrir. Vale, llevamos la 3-3 todo el rato, ¿eh? Yo no he quitado... 7-7, Vegetita. 7-7, Vegetita, por favor, guapísimo. Las 37 azules. 7-7. El récord de azules, ¿eh? Yo no tengo récord de 20... ¿Cuántas eran al final? 21, 22. ¿27 azules seguidas? No, 21, 21. Ojo ese opening. Bueno, el cambio, ¿eh? Moradito, Vegetta. 7-7. Grande, Vegetta, tío. Siempre en nuestros corazones, creo. Oye, ¿cuándo vamos a hacer un vídeo de abriendo pasas hasta que toque cuchillo? ¡Ah, pues cuando caiga! Cuando caiga. En la ruleta va a haber siempre una que se ha locurado. Mil cajas o hasta que caiga cuchillo. Yo no sé lo que es peor. Si mil cajas o hasta que caiga cuchillo, ¿eh? También os lo digo. Uf. Hasta que caiga cuchillo igual te abres 5.000. Pues en ti, yo creo que... Pues está ahí, ¿eh? Es que si es hasta que caiga cuchillo igual llevas 30 y te cae una. Bueno, es que mil cajas son mil. O sea, ¿sabes lo que son? No te quiero desanimar, Pocker. Pero mil cajas son más de 2.000 euros. Vale. ¿Qué te crees que estás diciendo? No estás acá. Venga, ¿cuándo abrimos mil cajas? ¿Cuánto es? 3.000. ¡Coma! Bueno, chicos, tenéis que jugar de The Sync Club. Hombre, está bien. Chavales. O sea, mirad lo que hay. Link en la descripción. Oye. Pero no hay detrás, ¿eh? Y si ponga un día en un gajo de esos dinero en SkinCloud, como posibilidad, puede estar guay, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Es una buena forma de hacer las cosas. Y sortear todo lo que caiga. O sea, que la... Te diré. No sabía yo ese easter egg. Ya ves. Yo me llevo un susto el día que la gire rápido y me viene el g-pedo y dice, ¿qué es esto? Nadie lo sabe, tío. Nadie lo sabe. Vamos, por favor. ¡Ya! ¡Oye! Oye, queda muy bien. Qué asco, ¿eh? Ni una rosa. Oye, mira, lo que podemos hacer, Poker, es si no, cuando sea la última, gritamos todos y... No, no, no. No, no. No, no, no. No. A ver, calabundo. O sea, que no son tuyas, a ver. No, calabundo. Eso no... No, calabundo. Era un guiño en mi pasado. Uf, qué flasho. Ya ves, ya ves. Qué flasho de repente. Ojalá. El flasho. ¡Ay! O sea, el flasho estaba ahí. ¡Vamos, equipo! ¡Manos arriba! A ti, Poker, los paquetes no se te dan bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tec nueve! Es que no se me hagan. Buena esa, ¿eh? Que no se te dan bien los paquetes, Poker. Bueno, a ver, yo tengo uno y siempre lo he llevado conmigo. Menos agudidos. Por favor. Por favor. ¿Te imaginas, Poker, que se te cae? O sea, pero no en plan pa' abajo, sino se te cae azul. No, men, no. Se te cae el paquetes, sí, sí, sí. Como que es guardable, ¿sabes? Me lo meto al bolsillo, tío. Chicos, tengo una mala noticia. Quedan dos y diréis, ¿por qué había una ya? Además, ¿veis que esta no pone nuevo? Esta la tenía ya. La compré solamente para comprobar si se podía entradear. Tendrás que pillar una caja más. Porque te toca por la rata. No pasa nada, venga. Pasa una caja más. Pero la voy a comprar al final. ¿Te imaginas? Lamentable. Última. Por favor. Esta realmente es la última del vídeo. La número 37. Hoy va. Hoy va. Va. Porque no has girado la caja. Si la giras, se me ha tomado bien cuchillo. Confía en esta tuta. No puedo que la ponga eso porque... Ahí está, perfecto. Bueno, chavales. Última caja. Estaba de regalo, ya que tenía la llave. Gírala, gírala. Así que han sido un total de 38. La rata podría haber sido mucho peor. Es verdad que también ha sido mal el opening. ¡Hala! ¡Qué lamentable, chavala! Contratos, contratos. Es que tú ves esto. ¡Ay, po! Madre mía, qué asco. Dos de estos. Listo para entregar, continuar. Chicos, tenéis skin plan. Pero qué rápido son los contratos ahora, ¿no? Pues sí. Mira cómo se va. Sí, es verdad. Yo prefería como antes, ¿eh? Así, la ferma. Me ha encantado. ¿Podrías dibujar? Mira cómo se va el dinero. Podrías dibujarlo. Mira este, a caos uno. Sí. Está graciosa, ¿no? Sí. Tengo unas ganas de cagar. Las heredas. Así hablando un poco de la vida, bello. Así hablando un poco de la vida. Uy, ¿estad track? ¿Estad track? Claro, pero porque las había metido a stat track. ¿Eh? ¿Os acordáis cuando al principio no se podía upgradear stat tracks? Bajorro, tú. No se podía hacer contratos de stat track. Entonces había una scout que valía la hostia. Claro, la tiburón. Valía 2.000 pavos o 1.000 pavos o algo así. Yo la pillé cuando costaba mucha pasta, pero ya había bajado de precio. Uh, una rosa. La primera rosa del vídeo. Y tengo sorpresa, ¿eh? Tengo sorpresa, negros. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Listo! AWP Wildfire. Bueno, se ha ido a otra colección. Está bien, ¿no? Ola, hay cincuenta pavos, ¿eh? Chavales, hasta aquí el tercer episodio. Recordad que por cada cinco mil me gusta habrá una tirada extra. Lo que quiere decir, los últimos dos vídeos se han quedado nueve mil y pico. Obviamente, cuando grabar este vídeo. Igual ya ha pasado los diez mil. Pero tenéis, pues, como cinco o seis días para darle caña a este vídeo. Compartidlo con los colegas. Y, por favor, suscribiros todo el mundo. Activar esto que estáis viendo aquí. ¡Pah! Que es la campana. Porque es que si no, nos avisa. ¡Nos vemos, amigos! ¡Adiós! Hasta luego. Adiós. ¡Chut! ¡Suscríbete al canal!